de la República. Hace cinco días exactamente en el Senado de la República se aprobó que funcionarios que fotografíen y difundan imágenes de personas muertas puedan pasar, puedan ser sancionados hasta por dieciocho años de prisión. Primero escuchamos, tengamos el contexto con nuestro compañero Israel Aldave. El Pleno del Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para castigar hasta con quince años de cárcel a quien difunda, entregue, videograve, fotografíe o comparte imágenes o videos de cadáveres de niñas, niños, adolescentes, y mujeres víctimas de la delincuencia organizada. La sanción también castiga a quien reproduzca esta conducta tratándose de evidencias u objetos e instrumentos que formen parte de una carpeta de investigación o de un proceso penal que por disposición de ley son reservados o confidenciales. La senadora morenista Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, destacó que con esto se busca un incremento en las penas para evitar, tal y como ocurre al momento, una lesión a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas. Y ante la polémica provocada, dejó en claro que esta sanción solamente aplicará para funcionarios, es decir, peritos, ministerios públicos, policías y otros, y no para periodistas, influencers o youtubers que como parte de su desempeño hagan uso de este material. Es el capítulo de servidores públicos, concretamente, y es el capítulo de servidores públicos y de delitos que atentan contra la administración de justicia por servidores públicos. No, no es la prensa, no son los youtubers, no son las redes, no son las personas en lo particular, son quienes tenían la responsabilidad de conservar y preservar la secrecía de una carpeta. El tema fue enviado para que reciba su aval a la Cámara de Diputados, en donde se espera que se corrijan las ambigüedades y se deje en claro que en todo momento se garantizará la libertad de expresión. Fórmula Noticias Israel Aldave. Excelente reporte Israel, muchas gracias. Bueno, escuchábamos a la senadora Olga Sánchez Cordero bastante alterada, pero tratando de precisar que no se trata de periodistas, comunicadores, youtubers que también utilizan este material para informar. Yo le agradezco mucho, sin duda va a ser muy importante su opinión a la senadora por el pan, Josefina Vázquez Mota, tener esta comunicación esta tarde para hablar también de este tema. Senadora, buena tarde, ¿Cómo está? Michelle, muy buenas tardes, pues la verdad quiero reconocer en este espacio que demos difusión a este tipo de iniciativas, yo tengo la responsabilidad de presidir la comisión de niñas, niños y adolescentes, y realmente estamos frente a un entorno y una realidad tan violenta que está traspasando hogares, colegios, y la vida cotidiana, y yo felicito la presentación de esta ley que se ha llamado ley Ingrid, porque realmente hubo un reclamo de miles de mujeres fundamentalmente, pues que salieron a marchar en su momento para que no se lucre con las imágenes de mujeres asesinadas. Y yo con esta iniciativa, lo que se propone, como explicó la senadora Sánchez Cordero, es que se penalice, es decir, esto no existía antes, y que se tenga contención a la difusión de estas imágenes. Senadora, la semana pasada abordábamos justamente el tema de la también apodada Ley Ocaña, específicamente en la Ciudad de México, luego que se difundieran imágenes de este joven actor, luego de su muerte, lo de que murió tras un accidente o asesinato, y bueno, también especificaba, los diputados de la Ciudad de México se trata específicamente de funcionarios. ¿Qué ha visto usted desde esa comisión? ¿Por qué está, se han especificado en los funcionarios estas sanciones? Y también, bueno, vemos, se suman no solamente las mujeres, adultos, sino también las niñas y niños en escenas como esta. Por supuesto, esta es una reforma fundamentalmente al Código Penal Federal, se aprobó el pasado martes, como bien lo señalaba Israel Algave, que por cierto es un extraordinario reportero de lo que acontece en los congresos, establece penas, Michelle, hasta de treinta y seis años de prisión, a quien difunda cuerpos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, víctimas de violencia. Las personas servidoras públicas incluso recibirán penas más severas. Y evidentemente hubo este cuestionamiento respecto a periodistas, youtubers, o cualquier otra persona que no tenga estas actividades. Creo que la senadora Sánchez Cordero hizo una aclaración muy pertinente, muy puntual, pero la verdad, Michelle, si hacemos una reflexión, evidentemente no intentamos de ninguna manera acuartar la libertad de expresión, pues pensemos por un momento que estas imágenes se sigan duplicando por las redes sociales, por las pantallas de los medios de comunicación. El caso de la ley Ingrid, para quien nos esté acompañando y no lo conozca a fondo, pues fue la difusión de imágenes sobre el feminicidio de Ingrid Escamilla, esta joven de veinticinco años que fue asesinada y desollada en su casa a manos de su pareja sentimental. Y bueno, las fotografías de este crimen horrendo, inaceptable, fueron exhibidas en redes sociales, en medios de comunicación, porque fueron filtradas justamente por autoridades que atendieron este caso. Ya el entorno es, como reitero, una violencia brutal cotidiana, y creo que ya también queda en la corresponsabilidad sin menoscabo de la libertad de expresión de cada medio, de cada periodista, de cada youtuber, pero de entrada se hace una reforma al Código Penal Federal para servidoras y servidores públicos hasta treinta y seis años de prisión. Senadora, justo estaba por preguntarle, entiendo su explicación, entiendo la precisión, porque al final se trata de ética y no revictimizar, obviamente, a las personas que murieron. Sin embargo, es preciso también preguntar, entonces, si lo difundimos nosotros, ¿qué pasa? Es decir, en una investigación, ¿qué pasa si se hace pública una foto de una niña, un niño que murió, una mujer que murió? Michelle, de entrada creo que sin duda no hay una resolución sobre esta iniciativa todavía definitiva. Ahorita se turnó a las comisiones, como generalmente sucede. Se va a discutir en las comisiones, porque en un inicio, a reserva de la aclaración que hace la senadora Sánchez Cordero, sí había o sí se planteaba el establecimiento de penas para todos y todas, independientemente del oficio de la actividad, periodistas, youtubers o cualquier persona que difunda este tipo de imágenes. Ella lo aclara posteriormente, pero tendremos que revisar muy a fondo el contenido de esta iniciativa para tener certeza de que es a las y los servidores públicos y no es como señaló ya la senadora Sánchez Cordero a periodistas, youtubers o cualquier persona. Funcionarios comprende, así es, senadora, perdón, funcionarios comprende entonces policías, peritos, ¿qué incluye esa? Ministros públicos, jueces, investigadores, todas y todos aquellos que tengan que ver en la formación de una carpeta de investigación. Evidentemente en las carpetas de investigación, pues no, no tienen una participación, ni los periodistas, ni los youtubers, ni cualquier clase de persona, pero sí hay que precisar y hay que dejar muy claro, de entrada, la verdad, a mí me parece que es muy importante que las servidoras y servidores públicos que forman parte de una carpeta de investigación no titre, y también para la seguridad de las propias familias, es decir, pensemos una familia que ya ha perdido de una manera horrenda a una esposa, a una hija, a una niña, un niño, un adolescente, y ahora enfrentarse, pues a quien es el presunto asesino, asesina, ¿verdad? Porque se difundieron las imágenes. Creo que estamos entrando de veras a un terreno muy delicado, pero yo me comprometo, Michelle, a que en cuanto llegue, ya está en las comisiones, pero que se empiece la discusión, mantengamos esta conversación, si me permite. Sí, claro. Le agradeceremos mucho, senador. Las decisiones que vamos tomando en el Senado. Sin duda, le agradeceremos, es parte también de difundir y y tener muy preciso, muy claro, quiénes serán sancionados, no, pero sobre todo hacer, pues, eh, difundir eso, no, no victimizar a la, a re-victimizar a las, a las víctimas. Senadora, yo quiero aprovechar que está en la línea telefónica, quiero cambiar drásticamente de tema, como no aprovechó la oportunidad de preguntarle, usted fue aspirante presidencial, y en el escenario que se viene, posiblemente dos mujeres, pues, eh, logren ser las candidatas oficiales a la presidencia de México, su opinión al respecto. Bueno, Michelle, de entrada, yo estoy muy contenta porque son dos mujeres que, pues, ya estamos viendo encaminadas con decisión a esta boleta electoral. En mi caso, quiero destacar que he venido acompañando y apoyando a Xochitl Gálvez desde que tomó esta determinación, y vino a cambiar, vino a cambiar el escenario político, electoral de este país, lo hizo de una manera disruptiva, eh, sorpresiva, inédita, no, no habíamos tenido un acontecimiento así, en un proceso electoral anterior en la historia moderna de nuestro país, en esta democracia, y la verdad, ver, eh, países como Estados Unidos, con una democracia tan antigua, que nunca ha tenido, pues, dos mujeres con una posibilidad real de llegar a conducir los destinos del país, me parece que en el caso de nuestro país, pues, es, eh, rasgar de manera muy decisiva, una cultura patriarcal, misógina, machista, no quiero decir que con esto se va a acabar, al contrario, pero sí marca un antes y un después, y por lo menos, a mí me da mucho aliento que nadie le esté preguntando a Xochitl Gálvez, si México está preparado para una mujer presidenta, que fue la pregunta que más me acompañó a mí en mi campaña. Sí, senadora, y lo sí, senadora, pero sobre todo justamente porque es la pregunta que le acompañó en su campaña, el hecho de que sean dos mujeres, ¿esto considera que será, o que habrá menos guerra sucia en el proceso electoral? No, desafortunadamente no, yo al contrario, Michelle, creo que las campañas, y lo digo en voz alta, independientemente del cargo que se aspire, han tenido cada vez más contenido violento, la violencia en todas las áreas, lo estamos viendo en el caso de Xochitl Gálvez, pues la violencia más poderosa se está ejerciendo desde Palacio Nacional todos los días, o casi todos los días, no es bocina más poderosa que la que tiene el presidente de la república, y hoy su enemiga pública número uno es ella, y lo vemos incluso cuando lo sanciona, porque el tribunal electoral, ¿verdad?, y el INE han intervenido, pues resulta que esa es la víctima, aquí es donde vemos la cultura patriarcal, en toda su expresión, que aparte es muy peligroso, porque es muy peligroso hacer esto, no debemos promover, pero pues en fin, este es el reto que nos toca vivir, y seamos, y contribuyamos a la cultura de la paz. Le agradezco, si nos lo permite. Michelle, buenas tardes, hasta pronto. Muy buenas tardes. Chau.